¡Gracias! Jugadas claras a favor de San Martín de San Juan en todo el partido ¡Uspá! Facundo a Franchino sacándose dos rivales de encima Se la pasaba a Jorge Luna, quien habilitaba el remate de Humberto Osorio Después de la jugada de Nahuel, viene la de Franchino y ahora la de Matías García Matías García, que queda mano a mano con Nereo Fernández y el arquero Contienen dos tiempos antes de que el delantero pueda rematar Cero a cero y al descanso Pero a tan solo tres minutos del inicio del complemento Gran jugada de Facundo a Franchino, que remata fuerte Abajo Nereo Fernández tapa muy bien, pero en el rebote aparece Jorge Luna Para convertir Claro, hay un buen medidor de rendimientos colectivos y es el número de llegadas claras Y en eso fue superior San Martín de San Juan claramente sobre el equipo de Ricardo Caruso Lombardi En el segundo día No, en el primero también, 3 a 1 Está habilitado Sí, perfectamente habilitado Estaba cómodo, lo vi más cómodo en el primer tiempo argentino Ahí está A Franchino Luna también parte, habilitado cuando se inicia la jugada y con el arco libre termina convirtiendo A ver si tiene que hacer cargo de este momento de argentinos Perdió a Oberman, a Lava, a Sabia, a Peñalba Atención a esta tarjeta roja Es para Fabio Vázquez Inexistente Con un codazo, supuestamente Y la pregunta es si era para expulsión Carlos Maglio, el árbitro del partido A ver ¿Hubo codazo? No solo que lo ve si no, no lo toca, no hay infracción Va con el codo arriba No, pero no para roja En todo caso que lo haya Tal vez con una amarilla de la suciente o no Otra de San Martín de San Juan Buen remate de Humberto Osorio Que Nereo Fernández saca el córner Otra de San Martín de San Juan Otra llegada del equipo de Ferdinand Hay un error en la salida de argentinos La pelota le queda a Matías García Que se saca de encima Julio Barra, allá remata Nereo Fernández Termina interviniendo, ¿no? Nereo Fernández Esta es de argentino y la encuentra ardente Y ahora viene el gol de San Martín de San Juan Así es No he visto que casi no corre Que mira los partidos 35 metros Gran habilitación de Jorge Luna Para Claudio Riaño Que define Atajón Nereo, cambió el arquero Caruso Acá lo vemos Claudio Riaño define Y termina liquidando el partido de alguna manera Quedaban 37 minutos del segundo tiempo El toque de Luna es delicioso No repitió la actuación con Lanús Porque yo lo vi argentino con Lanús Lo puso en problemas a Lanús Perdió Pero no debió perder a argentinos ¿A quién? Que se le hace reír Caruso todo, ¿no? Porque... ¡Caruso! 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 Acordémonos que San Martín de San Juan Venía a perder con ese polémico penal Con Atlético Rafael El tiro libre de Kiko Villalba fue lindo, ¿eh? Sí, se abrió la defensa ¡Qué gol de argentinos ahí, Villalba! Sí Descontando Así es ¡Ay, el primer año que le dieron, ¿no? Fue... Y esta atajada es maravillosa, Chavo ¡Ahí es, sí! Había falta de Nereo Fernández a García ¡Qué lindo! De acuerdo al equipo que tenemos y todo Este... Me parece que no debe estar en este lugar Que está en la tabla, nada más Es lo único que es la sensación que tengo hoy Independientemente de todo Nos tengamos que ir al descenso Pero que sea digno, nada más peleándola Yo ya tengo decidido ¿Qué voy a hacer con el fútbol? Ya está Este campeonato termina Y ya está Se terminó para mí Creo que esto no da para más Y creo que esto no da No da para más Me parece que es la vida o la muerte Y así no se puede seguir en el fútbol Digo las cosas que siento Y me parece que a lo mejor no corresponden Me parece que muchas veces hay que quedarse callado Pero las cosas que le pasó a San Martín en los últimos tiempos Son muy extrañas y muy raras El equipo no respondió a nada Pudo haber empatado en la Juega Martínez Aisladamente Ni esa suerte tenemos Entró Miadowski recién al vestuario del referí Con las camisetitas Todo lindo, todo contento Y hoy estás contento Viste que no te cagan siempre Que hoy te echaron a un jugador Faltando a los 10 minutos del segundo tiempo Viste que no es todo Que te cae Hubo una peleita con los jugadores Porque bueno También lo de San Juan Viste que no está todo en contra Como dicen Entonces que se jengan Hinchan las pelotas Y lloran a todos los equipos Como lloran Pero acá le regalan penales a todos Le regalan la expulsión a todos Y nadie dice nada Pero acá los de San Juan No dijeron nada Que expulsaron a un jugador A los 15 minutos del segundo tiempo Entonces Que se callen la boca Que vení penales que no son Entonces que no lloren Que se diquen a jugar Porque tienen un gran equilibrio Después lloran esto Después lloran Después lloran Después lloran